Aunque son muchos los regalos que los Reyes Magos han dejado, lo cierto es que sus majestades son cada vez más conscientes de que gusta que dejen algo de dinero en efectivo para elegir algún capricho a los mejores precios. Por eso he salido a eso, porque es lo que me han dejado, me han dejado dinero y entonces voy a ver si me lo gasto. Sí, sí, por supuesto, además cuando vas cumpliendo más edad eres más difícil de regalar, entonces el dinero es una buena opción para los Reyes. Y es que, si bien el periodo de descuentos ha estado vigente durante la mayor parte de las Navidades e incluso en algunos casos desde noviembre, es este lunes 7 de enero cuando se han generalizado las rebajas en todos los comercios. Pues vengo de papeles y ya pues me paso un poquito por las tiendas a ver si hay algo que me guste y como he visto que me ha gustado, pues ya me lo llevo. Ha sido casualidad. Venía a ver una cosa y me llevo otra cosa, pero bien, además que lo he aprovechado, me llevo una buena cosilla. Y si los consumidores esperan las rebajas con importantes expectativas no lo hacen con menos los comerciantes, que este año han visto incrementado su volumen de ventas en Navidad en un 15%, pero que esperan culminar esa mejoría en los resultados con las rebajas. Bueno, yo creo que es un poco en todos los sectores, porque al final tenemos un abanico tan amplio que realmente no podemos centrarnos en concreto en uno. Es cierto que muchas veces el textil, la moda, tanto infantil, deportiva, como que a lo mejor nos llama mucho más la atención, sobre todo porque a lo mejor el tema electrónica, digámoslo así, a lo mejor lo miramos un poco más en caras a los reyes y a todos esos regalos navideños que hemos tenido que hacer. Pero sí que es cierto que no podríamos centrarnos en un objetivo de decir, este es el sector que más funciona en rebajas. Yo creo que es el abanico para todos. Tenemos bastantes expectativas positivas para la campaña de rebajas. Eso sí, hacen un llamamiento a las administraciones. Volver a un periodo fijo como existía antes. Gracias. 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 Gracias.